Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Y el Ejército Nacional capturó a dos delincuentes que se dedicaban al hurto de ganado en el departamento de Arauca. En Fortul capturan a otro delincuente por el mismo delito. El Ejército Nacional, en el marco del Plan Diamante, logró la captura a dos personas que se dedicaban al hurto de ganado en el municipio de Arauca. En el marco del desarrollo del Plan Diamante, la gran campaña que tiene el Ejército Nacional, la Policía Nacional con la que le hace la paga, hemos desarrollado varias operaciones en el departamento. El primer hecho ocurrió hacia el occidente de nuestra jurisdicción, donde se capturaron dos personas que se dedicaban al edijegato, al robo del ganado. Esas dos personas fueron puestas a disposición de la autoridad competente. En otra operación se logró la captura de una persona que había hurtado una motocicleta en el municipio de Fortul, y quien al parecer hacía inteligencia cerca a la estación de policía. En el segundo hecho se presentó en el municipio de Fortul, donde una persona se capturó por receptación, que llevaba una moto robada. Este individuo, al parecer, había hecho varios movimientos cerca a la estación de la policía. De acuerdo a los antecedentes, pues se alertaron las tropas y se capturó a esa persona con ese vehículo, colocándolo a disposición de la autoridad competente. Según el comandante de la Brigada 18, los ganaderos son los que informaron sobre las dos personas que estaban hurtando ganado en Arauca. Información de los ganaderos, estamos en ese proceso de la identificación e individualización de las personas que se dedican a este delito. El alto oficial señaló que en el momento de la captura, los delincuentes intentaban hurtar un ganado en una de las fincas en Arauca. Iban a efectuar el hecho, de acuerdo a la información que brindó la población civil, por eso fue que se detuvieron. No tenemos una individualización de que al grupo pertenecían. Esta área es área de la Rafael Villamizar, del ELN. Son, de pronto, posiblemente redes de apoyo al terrorismo que ayudan o que hacen parte del sistema logístico y financiero. El operativo se realizó en el sector de la vía que comunica al municipio de Arauca con Cravo Norte. Está hacia el occidente del municipio de Arauca, en la vía que va hacia Cravo Norte, sector exactamente de Mata y Gallina. En estos momentos, los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.